Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Buenavio. Hola, Katia. Bienvenido. Hola, qué laseadito. ¿Cómo te llamas? Gerson Huaita. Gerson, ¿hace cuánto tiempo te gusta o admiras o practicas la imitación del artista que nos vas a enseñar hoy? Hace ya un par de dos años, algo así, porque esta es mi segunda vez que estoy acá en el casting. ¿Qué pasó en la primera? Me dijeron que me faltaba bailar, para volverme un poquito más, sentirme más seguro. ¿Y has hecho algo para mejorar eso en todo este tiempo? Sí, he estado practicando ahí, estaba llevando clase de canto con mi profesor Michael Abanto. Ah, muy bien. Sí, estuve ahí, ahí aprendiendo, mejorando. ¿Y sientes cuánto es la diferencia entre la primera vez que te presentaste y los resultados del día de hoy? Me siento un poco más seguro, un poco más seguro, más suelto. Me encanta. Con experiencia, digamos, algo así, porque ya sé cómo es de ir a un casting. ¿Y sabes qué? Mira, nosotros que vemos tantos, tantos personas, te hemos visto y al toque yo ya sé quién eres y eso va a favor para ti, Gerson. ¿Qué te parece? Claro que sí. Niño. Niño con pelos, era. Gerson, te felicito por lo menos para mí, ya tienes un 50% a tu favor. Ahora nos falta el otro 50% que es lo más yuca, la interpretación. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Davis Orozco. ¿Qué tal, Davis? Un beso, Davis. La vende suele que me dé más bien. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, y que te burlas, porque según ya lo notas, y que te ruego, vaya, qué imaginación. Ahora resulta, no te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que a mí también te duele, vaya, qué imaginación. Ahora resulta, no te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Gerson, creo que no suena mal, no se escucha mal. Estás bien, estás ahí en la imitación, pero nos falta algo que hace que no lleguemos a ese 100%. Creo que es un poco la actitud de Davis de... Bueno, estás ahí con lentes, pero igual todo su cuerpo me cuenta que él sabe lo que tiene. Él es, pues. Él es, pues. Entonces, creo que te siento muy ligerito, como muy escándalo, escándalo. Muy ligero, más jovencito. Y creo que él tiene otro peso corporal, tiene otra actitud. Creo que por ahí tendríamos que trabajarlo. Yo me atrevería a darte la oportunidad para una segunda etapa para ver cómo mejora lo que te estoy pidiendo en otra oportunidad. Que nos veamos, pero vamos a ver qué dice Katia. Me gusta lo que has decidido a mí, hermana mujer. Gracias. Y tienes razón, porque Davis, ¿no? Canta muy... Pero es el bacán, pues. Es el bomboncito de la cumbia. Debe, sí. Como tarea, imagínate que le estás cantando a Andrea San Martín, pues. ¿No? Entonces, como que... Muy bien. Y ahí suelta todo el bomboncito que llevas dentro. Muy bien. Sí, claro que sí. Yo también te voy a decir que sí para ver cómo mejoras en una segunda etapa. Gracias. Cómo maduras, ¿ok? O envuélvete en periódico para ver si maduras. Y como falta, ¿no? Para que te des suavecita. Así que, bienvenido. Tú sácate más bien los periódicos. Bienvenido a la siguiente etapa. Muchas gracias. ¿Gerson? Saludos. Gracias. Muy bien, vamos a cantar. Ya. Me voy a preparar para la siguiente ronda ensayando, viendo los videos y seguir para adelante, ¿no? Porque eso es el camino para poder seguir con la invitación. Yo vengo a traer la cumbia peruana. Yo soy Davis Orozco. Con cariño. Yo soy Davis Orozco. 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 Gracias.